Hola chubis y chicas, bienvenidos a mi canal Etluxerdos y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Emperials y hoy lo que voy a estar haciendo va a ser, vamos a estar construyendo una granja de sandías, ¿vale? Esto lo dije en el anterior episodio creo, pero bueno, como estáis viendo tengo 9.735 9.753.000 monedas 9.573, ¿vale? Entonces, nada, lo que voy a estar haciendo va a ser, pues eso, una granja de sandías, lo que voy a hacer va a ser comprar Melon Seeds, voy a comprar 100 porque vale 25 por lo cual 2.500, ahí estamos, 2.500 que es una burrada para 100 semillas de mierda, pero bueno si ese es el precio que he marcado el servidor, es el precio punto. Mira, aquí hay 4 más vamos a pillarlas y los bloques que voy a estar usando va a ser estos, ¿vale? Voy a estar usando estos bloques así que me voy a poner ya, pero ya, a hacer esto, como estáis viendo en el anterior episodio hicimos una granja de cerdos no automática, simplemente pusimos el spawner que lo compramos, conseguimos el dinero, etc, etc, etc y pues nada, no puedo votar porque justo estoy grabando este vídeo seguido del otro y pues creo que tampoco hay mucho más que comentar lo que voy a estar haciendo va a ser comprar a ver, vamos a ir a mi isla y quiero buscar por aquí en mi cofre tengo a ver, he de tener, o sea, no me digas esto no tengo iron vamos a ir a shop porque necesito, claro necesito dos cubos dos cubos de... bueno, dos cubos para hacer agua infinita vamos a comprar por aquí seis cincuenta por... trescientos por seis de oro, tío seis de iron esto es un poco... caro vamos a dejarlo, sí bueno, si usara el generador pues tal vez tal vez no... no me cobrarían un ojo de la cara pero bueno, no pasa nada entonces... bueno, la gente está hablando de... cincuenta mil... no, 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 no os caigáis no os caigáis no os caigáis nada nada no os caigáis, por favor no os caigáis que os he comprado os he comprado no podéis ser tan desagradecidos, tío no podéis ser así, tío ah, no, no se han caído no se han caído no se han caído no se han caído nada no es que nos hayan caído el juego aún está contando que se... se estén cayendo y... claro yo lo intento pero... joder, tío se tenían que caer, de verdad o sea, era necesario que se cayeran a ver voy a poner hasta el máximo por si consigo algo pero... ¡vamos! vamos, vamos, vamos he conseguido ¿qué he conseguido? nada, imposible bueno, he conseguido unos cuantos stacks no me quejo, no me quejo vale, pues nada nota mental no hacer esto nunca más entonces, nada tengo por aquí la isla es fi 23 tengo 23 de es fi es fi aquí había más stacks bueno tampoco hemos perdido tanto pues nada lo que voy a estar haciendo va a ser un puente y una granja de sandías lo que va a hacer la granja de sandías va a ser uno de agua central cuatro espacios de sandía uno de agua central cuatro espacios de sandía así que nada os dejo con el timelapse porque tampoco hay mucho más que enseñar y si queréis aprender a hacer una pues simplemente miráis el timelapse que todo el rato estoy haciendo lo mismo lo analizáis un poco y os imitáis una luego así que nada ¡Suscríbete! 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 Estoy por aquí por aquí terminando de poner las últimas slabs vale he puesto ya como habéis visto todas las sandías el agua ya lo he puesto lo que he hecho ha sido uno de agua central a la izquierda y derecha sandías un espacio otro espacio sandías agua sandías es decir agua sandía espacio y esto lo repetís ya está como estáis viendo ahora mismo en pantalla Muy obligatorio Poner o los generadores De sandías o dos juntos O los dos juntos O los dos separados, es decir Me refiero a los dos juntos, es decir Los dos en el medio o los dos en los dos lados ¿Vale? Para que puedan crecer perfectamente Las sandías sin que se buguean Con otras, pero bueno, como en este servidor hay un poco De lag, pues tarda un poco En coger las sandías, pero lo bueno es que Si extendemos esta isla, luego puedo invitar a gente Y decirles, eh tío, te pago tal Para que me farmes sandías O para que me farmes La caña de azúcar, que tal vez Es un poco lo que voy a hacer en el Siguiente episodio, la verdad, no tengo ni idea Pero sería un poco mi intención Como veis, esta es la granja que ha quedado ¿Vale? Yo creo que Está bastante chula Y... A ver, vamos a dejar todo esto por aquí Toda esta caña de azúcar y todo este polvo Era para hacer crecer las sandías, pero al final No lo he usado porque tampoco, porque ya crecerán Tampoco es cuestión aquí de gastar por gastar Vamos a hacer Sell in Me han dado 107 por 36 ítems La verdad es que no está nada, pero que nada mal Pues esta es la granja Vamos a subirnos por aquí el FOB FOB a 90 Y vamos a hacer así en plan película Esta es la granja, gente La verdad es que queda súper chula Mirad, mirad, mirad Esto con la sandía así crecida queda Modo miniatura Ahí está, pillas el frame perfecto Y... ya está Venga Esta es la granja Me ha costado un poco He estado 20 minutitos construyéndola Es un momento, la verdad Y estas son las 4 corrientes de agua Que la verdad es que las he dejado así colgando Porque creo que quedan guays La lava esa que hay ahí La dejé ahí para que no queme nada Pero realmente la podría quitar perfectamente ¿Vale? Así que nada Esto es todo Esto es todo No hay mucho más Simplemente Es que el vídeo era hacer una granja de sandías O sea, no No hay más en hacer una granja de sandías Que yo sepa La granja de sandías No le puedes meter cohetes Y que cague calabazas Así que nada Como veis va generando poco a poco Recordad que no todas las sandías están crecidas Por lo cual Si estuvieran todas crecidas Crecería aún más Y yo ganaría aún más Así que nada En fin Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Pues eso El vídeo Espero que os haya gustado la granja Espero que muchos de vosotros la uséis Porque yo creo que Es bastante útil Al menos No para todos los survivors Pero bueno Al menos para O sea, para todos los skyblocks Porque algunos ya sé que vais chatados Pero Al menos para mí sí Entonces Estoy comprobando si con el melón Podría hacer Podría descraftearlo Y conseguir nueve Nada Nueve piezas de melón Pero ya veo que Si busco melón por aquí Nada No me sirve para nada Simplemente para ello Pues nada Lo cogemos Lo rompemos Lo recogemos Después del delay Ahí estamos Lo vendemos Y despedimos el vídeo En fin Espero que os haya gustado Me despido aquí con FOP al 90 Bueno, que narices Me lo voy a subir al 110 Espero que os haya gustado Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos En la próxima Adiós